La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entonces, si comparamos esta situación del año 93 con la situación actual La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 etc. En ese aspecto, yo creo que el de hoy no se parece nada al Hotel Becker de hace 20 años. Al mismo tiempo, hemos crecido también como grupo en el sentido de que se han creado departamentos que antes no existían, como el propio departamento comercial. El departamento comercial en el Hotel Becker ha pasado de no existir a tener ahora una importancia habitada, porque, como ya veremos luego, el tema de internet ha hecho que eso sea así. Al mismo tiempo, se creó un departamento de administración, hemos creado un departamento de calidad y ahora hemos contratado a una consultora externa para que nos ayude con el tema del recurso urbano. La clientela ha variado totalmente. ¿Os acordáis que hoy es un 70% nacional y un 30% extranjero? Actualmente estamos justo a la inversa. Tenemos 70% de clientela internacional y 30% de clientela española. Hemos ido durante muchos años en un hotel de clientes de empresas. Poco a poco esas empresas se han ido, digamos, a la zona de los polígonos y unidos también a la crisis tan con la que hay, pues poco a poco nosotros hemos ido perdiendo ese tipo de clientela de clientela, de empresas, pero hemos tenido la fortuna de empezar a recibir el turismo internacional, que es el que realmente nos está sacando de la crisis. La preocupación, pues, hemos pasado por varias fases, pero digamos que en los últimos años, después de llegar hasta prácticamente un 90% en el 2007, en el 2008 empezó la crisis, empezamos a bajar, en el 2009 seguimos bajando un poco, pero sin embargo, y en el 2010 también, pero nunca hemos bajado del 75% a 80%. Y ahora en el 2011 y el 2012 hemos estado en el 85% de ocupación. Entonces yo la verdad que con un 85% de ocupación por la que está cayendo, pues me tengo que sentir, pues, completamente satisfecho, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues nos hemos, digamos, introducido en lo que es la cultura de respetar el medio ambiente con una serie de medidas de energías energéticas, etcétera, etcétera. Y digamos que, también, dentro de todo este proceso, pues, hemos decidido seguir apostando por el turismo sevillano y hemos comprado una casa pequeñita, la casa no es que sea pequeñita, es pequeñita para hacer un hotel, ¿no? Hemos comprado una casa en el Paseo Colón que tenemos incluyendo para hacer un hotelito con encanto, que no sabemos todavía cuándo lo vamos a iniciar, pero bueno, que ahí está para cuando se puede hacer, ¿no? Como veis, el hotel Becker del año 23 y el hotel Becker del año 2013 es bastante distinto y yo creo que eso ha sido un poco lo que nos ha llevado, todas estas actuaciones, nos han llevado a poder mantener las ocupaciones que tenemos. Nosotros, mejorar la ocupación actual es ya francamente difícil, lo que nos queda es mejorar el precio medio de venta, que actualmente es complicadísimo hacerlo, como nosotros comentaríamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo hemos andado nosotros este camino? Pues, para empezar, con mucho sentido común, porque yo creo que en esta vida el sentido común y el trabajo es el que te lleva a éxito. Y la innovación no. Bueno, siempre hemos tenido una política de reinvertir parte de los beneficios, eso lo hemos hecho durante toda la vida de la sociedad, pero especialmente estos últimos años. siempre hemos defendido una política de precios razonables. ¿Qué quiere decir una política de precios razonables? Pues, quiere decir que el precio que cobremos se corresponda más o menos con el servicio que estamos dando y con las instalaciones que estamos ofreciendo. Es muy normal en el sector pasar de cobrar 50 euros a 250. A nosotros no nos gusta esa política. Procuramos no cobrar nunca 50 euros porque creemos que nuestros servicios y nuestras instalaciones merecen más de 50 euros, pero cuando hay oportunidades de negocio en la ciudad, hay un gran congreso, hay un concierto, hay un evento especial, pues, sabemos que muchos hoteles, pues, digamos que aprovechan la situación, nosotros por supuesto que subimos los precios, pero no nos gusta entrar en esa dinámica de tarifón que desde nuestro punto de vista no nos lleva a nada porque lo que realmente queremos es que el cliente vuelva. Y yo os aseguro que un cliente que pague 300 euros por una habitación doble en un hotel de cuatro estrellas, si la paga es porque no tiene más remedio, pero que probablemente, si se acuerda de ese hotel, será para el negativo. Y luego, yo creo que una de las, digamos, diferenciaciones del hotel de equipo respecto a otro establecimiento es nuestra política con el personal. Nosotros somos una empresa de servicios, al ser una empresa de servicios es fundamental que nuestros trabajadores estén contentos, parece muy simple lo que estoy diciendo, pero yo por lo que veo, pues, tengo la sensación de que algunos empresarios, por no decir muchos, no tienen esto muy en cuenta. Aquí trazamos un camino y el camino intentamos seguirlos todos, y tenemos que ir todos a una y nos tenemos que apoyar los unos en los otros. Tenemos que crear un buen ambiente de trabajo, tenemos que crear equipo, tenemos que crear confianza entre nuestros trabajadores, confianza por la dirección y por el equipo directivo. En definitiva, tenemos que crear una situación en la que el trabajador se pueda desarrollar de una manera, digamos, armoniosa y con ganas de trabajar, y, digamos, que, de alguna manera, si se consigue eso, pues, tenemos una gran parte del recorrido hecho. En el tema de la política innovadora, bueno, pues, muy brevemente, hemos apostado por un equipo de microcogeneración, que no lo voy a explicar lo que es sin el tiempo. Es muy importante la gestión de los ingresos. Los hoteles hoy en día se venden como se vendían también las líneas aéreas, con una política de cambio de precios, y ahí la tecnología es fundamental. El tema de internet es completamente fundamental también para nosotros. En la computación online, el posicionamiento de los buscadores, la visibilidad de la web, etcétera, etcétera. Hemos creado una audiovía que creemos que es la primera audiovía que hay en Sevilla. El cliente se la baja en su móvil y hace un recorrido por las principales calles de Sevilla, en su bordo. Y, por último, respecto al tema de la innovación, pues, este consultor que hemos contratado va a trabajar con nosotros en lo que él llama motivación intrínseca, que es trabajar con las emociones de los trabajadores. Y, por último, respecto al tema de innovación, aparte de todas las cosas que se pueden hacer, para mí la mayor satisfacción que pueda haber hablando de innovación significaría lo que es poner tu mente a servicio de la sociedad. Y, para finalizar, pues, trabajamos también con la responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mi concepto de responsabilidad social corporativa es que la empresa obtiene los beneficios de la sociedad porque nos nutrimos de los clientes y estamos obligados a devolverles una parte de esos beneficios atendiendo bien desde nuestros accionistas a nuestros proveedores, a nuestro personal, cuidando el medio ambiente y, también, colaborando con MNG, etc. Bueno, pues, nada más que, realmente, digamos que mi ilusión, aparte de todas las cosas que estoy comentando, es que, igual que Pilar, si las cosas que nosotros hacemos y que todos los días estamos dándole vuelta al poco para ver que hacemos pequeñas cositas, pues, si eso no solamente nos beneficia a nosotros, si nos beneficia a otros compañeros y a la sociedad, pues, yo creo que es la mayor satisfacción que podemos tener. Muchas gracias. Gracias.